Hay una película abunda como está en Netflix, bastante interesante, que está, primero que nada, está en todos estos idiomas, en francés, lo estoy viendo yo con subtítulos, están todos los subtítulos aquí disponibles. Cuenta de varios capítulos, el primero es sobre Calícula, el emperador romano, el emperador loco, cuenta de cuatro capítulos. Calícula, ahí está el personaje, muy muy bueno, está muy interesante. Luego de él, también habla sobre Julio César. Julio César lo tenemos acá. Y el otro, que habla sobre el emperador cómodo. Aquí están, también son seis capítulos. El emperador cómodo lo podemos ver directamente en la película, esta, Gladiador, muy muy buena. Entonces, los subtítulos tienen una especie de guía respecto a lo que se está intentando decir. No son 100% exactos, no es una transcripción exacta de lo que se habla, pero sí en contexto, sí, podríamos decir que es lo mismo.